A lo que queremos hacer frente o lo que queremos abordar es el hecho de que se destine una partida específica en el propio presupuesto de servicios sociales destinada a aquellas asociaciones que ha ocurrido en algunas ocasiones y que en este año concreto ha ocurrido y ahora se lo explico, pues que tienen que hacer frente a algún tipo de imprevisto o algún tipo de circunstancia que les imposibilita o que les perjudica notablemente en el desarrollo económico de su día a día e incluso en algún caso, pues pone en riesgo el hecho de que puedan dar el servicio al que van destinadas. El montante que el Ayuntamiento de Segovia destina anualmente al conjunto de todas las asociaciones asciende a 67.000 euros repartidas, como decía, entre todas las entidades sin ánimo de lucro en materia de acción social. Parkinson-Segovia, que atraviesa, como decía, una situación prácticamente crítica y que por problemas económicos ponen en riesgo la continuidad en el momento actual de la prestación de sus servicios. Entonces, como decía, motivados en este caso por este problema concreto, hemos pensado que sería oportuno habilitar, como decía, una partida presupuestaria en el propio presupuesto de la Concejalía de Servicios Sociales que se pueda destinar o que se pueda habilitar para la asociación o aquellas asociaciones que en un momento extraordinario necesiten de esta contingencia, necesiten hacer frente a una situación extraordinaria y, como decía, poder echar mano de este dinero extra para garantizar la prestación de sus servicios. En otro orden de cosas, también queríamos comentar otro de los asuntos que nuestro grupo va a llevar al Pleno y que es referente, una vez más, al edificio del CIDE dentro del CAT. Hemos tenido conocimiento, ya lo saben todos ustedes, que en la semana hace escasos días la Audiencia Nacional se pronunció en una sentencia en la que reconocía o denegaba el requerimiento del Ayuntamiento de no devolver la parte de la subvención que el entonces Ministerio de Industria había concedido al Ayuntamiento de Segovia y que asciende a 1,1 millones de euros. Este es otro de los aspectos que queremos comentar y es el referente a que, desde el Gobierno socialista, no se han dado explicaciones concretas de cuánto dinero llevamos gastado, cuánto dinero nos cuesta al año el mantenimiento del edificio a los segovianos. En el mandato corporativo anterior, el concejal responsable, entonces el señor Giraldez, dio una cifra verbal a nuestro grupo que lo situaba en torno a los 300.000 euros, los gastos de mantenimiento, aunque no especificó tampoco si era con el edificio abierto o con el edificio en obras, pero, por tanto, insisto en que desde nuestro grupo consideramos que no se han dado las explicaciones oportunas. En primer lugar, vamos a preguntar a cuánto ascienden los intereses de demora tanto de la parte de la subvención como de la parte del préstamo que ha habido que devolver. En segundo lugar, también vamos a preguntar sobre las costas judiciales del último proceso en la Audiencia Nacional y, en tercer lugar, queremos saber también cuánto cuesta de manera anual el mantenimiento del edificio, lo que ya he dicho.